...y darnos la mano, todos estamos haciendo Perú... Hemos llegado al Centro Comercial Inmaculada para conocer a uno de los clientes de Víctor, que es Julio, serigrafista de profesión que lo hemos agarrado ahorita en pleno trabajo. Sí, justamente estamos haciendo unos trabajos para... son morrales. Ahora, hablemos de Víctor, para que nos escuche un poco. ¿Hace cuánto tiempo trabajas con él? Cuéntame. A don Víctor le compramos ya pintura bastante tiempo atrás. ¿Y cómo te va con la pintura? Sí, muy bien. ¿Los productos están bien? Claro. ¿La gente no viene con quejas? Oye, se me salió la pintura de la mochila, se me está quebrando, se me está requebrajando el diseño, nada. No, en ese aspecto no tenemos problemas. Yo te aviso que estás con mucho trabajo, quiero saber si te puedo ayudar. Claro, ¿cómo no? Ah, para que no seas tan ajetreado, a las justas entramos, pero te voy a ayudar. Está bien, ahorita vamos a hacer otra tendida y vamos a empezar de nuevo con los colores desde el blanco hasta terminar, ¿no? Muy bien, vamos a darle entonces al trabajo. Bien. Yo estoy haciendo Perú. Hemos cruzado la pista y hemos llegado al Campo Ferial Amazonas para conocer a Nancy, que tiene su propia marca de mochilas, que se llama... Naver. Naver, si estas mochilas son estampadas con las tintas de Víctor. Víctor Reyes. Muy bien. ¿Cómo te va con las tintas? ¿Cómo te va con el producto? Muy bien, muy bien. No se cascara nada, muy buen tinte. ¿Vas a seguir trabajando con el tinte? Claro, ok. Siempre trabajo con ese tinte. ¿Hace cuánto tiempo que vendes mochilas, Nancy? Cuenta. Hasta 15 años. Hace 15 años. Y hace 15 años que estás acá en este campo ferial. Ok, sí. Y tú sabes que Víctor empezó acá, haciendo serigrafía. ¿Desde ese tiempo lo conoces? Sí, exactamente, sí. Y antes de irnos, tengo que contarles que si bien Víctor ahora tiene una empresa, Publi Rey, él no empezó como un empresario, empezó justamente en este campo ferial como serigrafista, donde tenías un pequeño puesto. Así es, así es. Y está justamente acá, cerca. Por acá. Vamos a conocerlo. Vamos. Aquí era. Sí, aquí era. Aquí era, mira tú. Y ahora venden mochilas. Sí, no. Bueno, te lo pasamos a un amigo que ahora es el que está llevando, está conduciendo. Es doble, sino que ya lo ha diseñado de esta manera. Pero acá empezó. Y muchas de esas mochilas también estarán estampadas con tus tintas, ¿o no? Sí, claro, claro. Y cuando pasas por acá, cuando visitas a Julio, cuando ves a las señores que venden las mochilas, ¿qué recuerdos te vienen? Muy buenos recuerdos, porque yo agradezco mucho, agradezco primeramente a Dios por haberme permitido estar acá. Y ha sido una bendición, porque esto me ha permitido crecer. Y es más, todos los señores que fabrican las mochilas, en su mayoría nos compran las tintas. Bueno, y para conocer a más emprendedores, ¿nos vamos a dónde? A Gamarra. A Gamarra, uno de los distribuidores. Vamos a conocer a tus distribuidores. Así es. Vamos. Moisés, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que eres distribuidor de Colorati? Hace tres años. Hace tres años. Cuéntame, ¿quiénes compran las tintas acá en Gamarra? Imagino que la mayoría de personas. Sí, los que trabajan acá con etiquetas, todos ellos, también vienen de provincia, también de todas partes, pero más de Gamarra. ¿Bolsas también se hacen con las cintas que vienen acá? Claro, con la tinta que venden, se exprimen bolsas, etiquetas, cintas, lapicero, globo, todo eso. Todo. Ahora, cuéntame tu relación con Víctor, ¿cómo se conocen? ¿Cómo llegan a conocerse, a establecer contacto para empezar a trabajar juntos? Claro, yo compraba él, era el comprador, los clientes de él, de ahí poco a poco él quería vender en Gamarra, porque de acá íbamos a comprar hasta el centro, ¿no? De ahí, acá, ya nos ponemos de acuerdo. ¿Tú te íbamos hasta allá a comprar las tintas? Sí, hasta allá, nos ponemos de acuerdo y ya acá. Y ahora tú tienes tu local donde tú vendes también las tintas, entre otros productos, ¿no? Sí, sí, también. Me he encontrado con estos dos caballeros, David y Edward, que están llevando tintes acá en la tienda. ¿Para qué son estos tintas, chicos? Para tampar bolsas. ¿Bolsas? ¿Solamente bolsas vamos a tampar los dos? Etiquetas. Etiquetas también. ¿Siempre vienen a comprar aquí? Sí, siempre vienen acá al chato. ¿El chato? Claro, el chato. ¿Aquí está bien el chato, claro? Sí, sí, está bien. ¿Les vende caro? No, cómodo. Ah, ya, está bien, está bien. Parte del crecimiento de Víctor es porque él recurrió a una entidad financiera, a buscar apoyo como el BSP, que en este caso, Carlos, nos va a contar un poco cómo es que apoyan ustedes al empresario PYME. Nosotros empezamos por evaluar al cliente, evaluarlo en su negocio, ver el nivel de compromiso que tiene él mismo con su negocio, con su desarrollo personal y el desarrollo comercial que él quiere lograr. Nosotros entramos a asesorarlo en sus necesidades de capital de trabajo. Luego vemos cuál es su estructura comercial, su estructura de negocios, la caja que genera y lo apoyamos ya en inversiones más de mediano plazo, en darle un préstamo a un activo fijo, crédito. Ahora, Víctor hizo uso de todas esas facilidades y sabemos que es un gran ejemplo para muchos empresarios PYME. ¿Él empezó siendo ambulante y ahora es un empresario? Por supuesto, el caso de Víctor es ejemplar. La verdad que él empezó, como tú bien dices, en la calle de ambulante, pero lo principal de todo es que él tuvo la visión y él fue viendo las oportunidades que se le fueron presentando en el camino y apoyándose, obviamente, con los bancos en las necesidades que tenía de capital de trabajo. En el BSP estamos Haciendo Perú. El empresario PYME del Perú sabe que el trabajo hecho con esfuerzo y dedicación da grandes frutos. Saca al empresario que llevas dentro. Hagamos que la empresa en nuestro país siga creciendo y que muchos peruanos más empecemos a estar Haciendo Perú. Los peruanos tenemos muchas cosas que decir. Visítanos en www.haciendoperu.com.pe y déjanos tus comentarios.